Pero eso tú me estabas diciendo que eran actores en Egipto que se estaban haciendo pasar por hermandad musulmana. Por miembros de la hermandad musulmana, entonces te tiran la foto, hay un reportero incauto que las coge y dice miren aquí han matado personas y entonces dicen que el régimen del ejército egipcio está masacrando a la persona. Pero bueno, realmente bueno, no todo será así, el gazarín no creo que eso se pueda dramatizar, pero bueno. En estos momentos, ¿dónde estamos? Porque ahora supuestamente como Rusia y China, todo el mundo sabe, de Irán, que están a favor de Siria, ahora parece que si Putin y Obama ya se dieron la mano, dijo Putin que si había alguna forma de verificar que había sido azar, ellos podrían apoyar algún tipo de conflicto. El adiós puede ser cierto. Eso es cierto y me parece que la reunión entre el presidente Barack Obama y Putin se debe para crear las condiciones para Barack Obama poder echarse atrás de sus amenazas de atacar a Siria, porque evidentemente en el pueblo él no tiene ningún apoyo, en el pueblo norteamericano para un ataque contra Siria, en el Congreso es muy dudoso que lo tenga, lo tiene en el Senado porque fue un voto manipulado, que tenemos que aplaudir la decisión de Marcos Rubio de votar en contra. Marcos Rubio votó que no, pero votaron 10 a 7, Bob Menéndez que es el líder pasó en el comité. Claro, que es una vergüenza para Bob Menéndez que es miembro de mi partido. Ve en el ministro de Sabor y Nancy Pelosi también. Sí, también. Ahora, el hecho es de que la guerra, el conflicto en Siria ha sido financiado por Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama viene dándole apoyo, tanto económico como bélico, a los grupos insurrectos en contra del gobierno de Siria. A ver, fue todo eso. Un momento, yo quería aportar que hay imágenes de grupos que han atacado directamente a las tropas sirias de Assad, de los rebeldes con Ghazarin proveniente de Arabia Saudí y se ha salido. Eso es lo último que se sabe. Es lo último que se sabe. O sea, yo como pueblo, como ciudadano, como demócrata, voy a creerme que esto solamente es el señor Assad. ¿Y por qué tu presidente dice, Obama dice, que tú siempre lo defiendes, que tienen pruebas de que es Assad y que lo está utilizando? En la época de Bush también dijeron que tenían pruebas. ¿Y la presenten las pruebas? ¿Y la presenten las pruebas y no había? Esas son las manipulaciones, María, porque en Irak también nos manipularon, nos mostraron todos aquellos mapas y nos dijeron, miren, aquí están las armas nucleares, nunca las encontraron. No, además, fue nuestro propio gobierno el que nos... Oye, un momento, si el Estrecho de Hormuz se cierra, el petróleo sube a 6 dólares el barril. ¿Qué es lo que sencillamente se está buscando con esto? Bueno, y es triste que también en Irak se usaron, Hussein usó armas químicas contra los curtos y, bueno, fue suministrada por nosotros. Yo, Antidepreso... Pero, espera, aclara quién somos nosotros, porque yo no... Estados Unidos. Gracias. No, pero yo tengo tres puntos de vista para tres temas distintos. Primero, esto no es nuevo, hace 10 años una película de mucho éxito, What the Dog, que tenía Robert De Niro y a Dustin Hoffman como protagonista, se construyó una guerra falsa. Ah, What the Dog, sí, que hablaba de lo que dice Miriam. Se construyó una guerra falsa donde la imagen que se exportó se había hecho por un productor de Hollywood. Eso está claro y puede ser para manipular a las masas. En eso estoy de acuerdo. Pero el segundo tema, y el tema más importante quizás que sea la agresión. Obama pasó por la aprobación. Estados Unidos comprometió su palabra de no dejar cruzar una línea roja por el uso de armas químicas contra civiles. Hay muchos niños muertos en Siria. Está claro que la cumbre del G20 es un escenario propicio para Obama tener un poquito de apoyo internacional de los líderes de los 20 países quizás más poderosos de los Estados Unidos. Y sabes qué, Eladio, yo ahora hoy por hoy estoy de acuerdo que antes de llegar a ningún consenso Obama la haya saltado por arriba al Congreso, haya hecho uso o hubiese hecho uso de su potestad de poder hacerlo como el Libia sin el apoyo y hubiese invadido Siria para que no se maten a tantos civiles en defensa. Me parece que está consumiendo patriotismo y te está convirtiendo en una piñata política. No, no lo ha saltado porque va a tomar la aprobación del Congreso. Lo podría haber saltado. Pero esa película era una guerra en Albania, pero no puedes decir que todo es una dramatización. Nosotros tenemos que tener en cuenta que aún cuando el presidente Barack Obama tenga el apoyo del Congreso, no tiene el apoyo de la comunidad internacional. En Naciones Unidas están en contra de esto. Y si él es respetuoso del derecho internacional, él va a estar en una situación muy difícil. Tiene la Liga Árabe, tiene Francia, tiene el... Eso no son la Nación Unida. Acá vamos a ser muy claros y vamos a quitarle unas caretas. Acá hay algo más grande de lo que todos nos imaginamos porque ahora el presidente, después de que supuestamente ocurre esto, se tira para atrás y dice, ¿sabes qué le voy a preguntar? O sea, no se quiere embarrar solo, no se quiere meter la mano en el fuego solo, quiere que todo el mundo se veta ahí. Entonces está haciendo ahora que el Congreso, desde cuándo a Obama le importa el Congreso cuando quiere tomar una decisión, no sé. Pero bueno, a partir de ahora le interesó. Y señores, vamos a hacer una cosa. O sea, yo lo dije desde el primer momento, no juguemos con estos dementes. Porque esta gente está demente, está loca. Si fue capaz de atacar a su propio pueblo, imagínate lo que va a hacer con nosotros. Porque acá sí nos va a meter cuatro o cinco hoy a explosión. A ver, voy con Juan y lo que yo no comprendo es... Bueno, no, con mi idea la primera y después con Juan y es que si él dijo que podía hacerlo solo, después ahora va al Congreso, aunque el Congreso diga que no, de todos modos lo va a hacer. Entonces está dilatándolo y diciéndoles dónde va a atacar. Porque más que nadie, el presidente sabe, en la candela, como decimos los cubanos, que nos estamos metiendo, ¿por qué apoyar a unos asesinos? Porque esos rebeldes, acabo de ver imágenes de rebeldes ajusticiando a tiro limpio en la nuca a soldados del ejército sirio. O sea, es poner a un mano para poner a otro peor. Y además que son nuestros enemigos. Yo no entiendo el sentido de esta guerra. No, no todos los rebeldes. ¿Tú no sabes los que van a estar en el poder? Si van a matar después a los niños sirios, hijos de los combatientes del ejército. O sea, ¿qué estamos apoyando? No todos, no todos los rebeldes son en el mandato musical. A mí me parece que la violencia, acabarla con violencia, es una idea que no ha funcionado a través de los años. Me parece que no usar la diplomacia en este caso y ver, usar el armamento como bombas, como una opción, me parece... No, no es quedarse así, es reaccionar, pero hacerlo de una manera que tal vez sea un poco más efectiva. Tal vez puede, de una manera no violenta, ponerle sanciones a ese país, tal vez tratar de negociar un punto en común que pueda hacer todo eso. La manera que tiene o no tiene, Siria es uno de los cinco países que no se adquirió y que no reconoció el Acuerdo Internacional de Seguridad Más Química. Siria le pasa por arriba a toda acción diplomática. Siria, desde un bando y desde el otro, es un semillero de extremistas islámicos que en cualquier momento nos meten una bomba aquí. A esa gente hay que meterle caña a lo que sea, y la posición de Putin para mí es muy interesante. Putin dijo que aprobaría o apoyaría una intervención militar si tuvieran pruebas, pero también retó Obama y le dijo, y si yo te presento pruebas que la bomba la pusieron los rebeldes, serías capaz también de tomar el mismo tipo de acción. Entonces aquí hay que meterle caña y dejar aquello que sea un terreno fútbol, acabar con todo aquella gente. Hay que meterle caña a todos los países del mundo que hacen injusticia y por qué no a Corea del Norte, que es una de las dictaduras... Yo creo que el infierno en la tierra está en Corea del Norte. Pero al menos no ha matado a Inocente ni niños con armas químicas. Ay, por favor, cuántos millones de muertos hay, cuántos campos de concentración. Es el país peor que hay en el mundo actualmente, la dictadura más totalitaria. Pero es veraz, es veraz que de verdad, teniendo la base rusa, ellos de verdad van a apoyar esto, lo estará diciendo. No, señores, a Rusia no le interesa que exista una invasión porque hay una base rusa en el sur. ¿Hasta cuándo? ¿A quién le importa? Aquí a nadie le interesa otra cosa. Los intereses son vitales y los intereses de los rusos son otros. Entonces, ¿por qué Putin está diciendo eso? Porque no quiere. Eso dijo, le dio la mano Obama hoy. Aquí está, la mano no tiene nada que ver, en diplomacia todo es posible. Hay un problema que es el espía que está allí metido, el snow de este, el cual no lo han podido sacar. Y Obama tiene interés en sacar al hombre de allí. Y eso es otra de las negociaciones que están en el camino. Ok, bueno, la síntesis, ¿va a haber guerra? ¿Tú piensas que sí o que no? Yo creo que sí va a haber guerra porque es que hay intereses, está el petróleo, esa es la única justificación. Los grandes líderes, los grandes estadistas evitan las guerras, no las provocan. Ok, bueno, esperemos que todo esté bien, todavía hasta el 9 de septiembre no va a haber votación. Y veremos qué es lo que pasa ahora en la cumbre del G20. Ya veo a Raquelita Regalado aquí entrando, así que vamos a pausa y regresamos con la entrevista de Raquel Regalado. Pausa y volvemos.